La Asociación de Radiodifusores de Chile, Archie, en alianza con el CENSE, culminó una capacitación dirigida a trabajadores y trabajadoras de distintas emisoras de la región de Aysén. La ceremonia de certificación de competencias laborales se efectuó el día sábado en los estudios de Canal 4, donde hombres y mujeres de radio, tanto de Coyhaique como de Puerto Aysén y Cochran, recibieron de mano de los directivos de Archie y de autoridades regionales y comunales su correspondiente diploma. El vicepresidente nacional de la Agrupación de Radiodifusores de Chile, Joaquín Real Hermosilla, destacó la importancia de esta capacitación por el impacto que tendrá en las competencias de cada funcionario. Hoy estamos completando poco más de 600 trabajadores de la radio que reciben sus certificados en las distintas regiones del país. Pero esto es solo el comienzo. Junto con continuar incorporando trabajadores al sistema de certificación, iniciaremos en los próximos meses el ciclo de capacitación con diferentes cursos orientados a las competencias laborales definidas para los diferentes perfiles ocupacionales. Por su parte, la presidenta regional de Archie, Carolina Ramírez, indicó que el perfeccionamiento es una materia fundamental para los hombres y mujeres de radio, por lo que felicitó a quienes culminaron exitosamente esta capacitación. El hecho de que ustedes estén recibiendo esta certificación a nosotros nos enorgullece enormemente. Fue un trabajo en conjunto que se realizó con CENSE, también con Archie, y esperamos que para ustedes sea una herramienta de trabajo, les ayude en su diario trabajo, y obviamente puedan seguir capacitándose posteriormente, puedan seguir desarrollando sus habilidades, y obviamente nos pueda a nosotros entregar un beneficio a todos los medios de comunicación, no solamente en lo laboral para ustedes, sino que a nosotros también como dueños de radioemisoras. A la actividad asistió también la intendenta Pilar Cuevas Mardones, quien resaltó que las alianzas público-privadas están dando buenos frutos y esta capacitación era un ejemplo de ello. Al poder certificar una competencia, uno también puede aspirar a mejores condiciones laborales, o también a dar un peldaño, un paso en este peldaño de la vida, dentro de una labor en este contexto tan compleja y adversa a veces, tan poco comprendida a otras, pero tan necesaria y tan querida como es la radiodifusión en la región de Aysén. La historia de Aysén se entrelaza con la radiodifusión. Aysén no sería en muchas de sus partes lo que es si no existiera esa voz amiga, ese aparatito que en algún minuto fue chiquitito y a pilas, después ha ido creciendo, pero a través de esa magia que es como vuela a través de las ondas la voz de cada uno de ustedes. Para el locutor y jefe de prensa de Radio Ventisqueros, Osvaldo Villarroel Vivanco, esta capacitación significa un real avance de quienes asumieron el desafío de superarse en lo que hacen. Siempre he dicho que soy partidario de que el aprender nunca está de sobra o nunca está de más. Y esta instancia que considera además la certificación es un paso importante para los trabajadores de las radios, de los medios de comunicación en general, y que nos permite consolidar una labor, una especialidad dentro de la radiodifusión, es realmente importante. Por lo que señalo, es gratísimo poder decir que los colegas que han participado en esta jornada se han dedicado un 100% a recibir esta certificación para dejar una mejor labor hacia la comunidad. En tanto, Héctor Mancilla, conocido hombre de radio de la ciudad de Puerto Aysén, esta oportunidad señaló que es muy buena porque le permitió aprender más y es un aporte también a la trayectoria y posibilidades laborales de quienes se capacitaron. Uno se da cuenta después de un cierto tiempo en las comunicaciones que nos deja tiempo absolutamente para poder, en este caso, desarrollarse aún mejor. La verdad es que a partir de esta idea, que es súper importante para la labor que uno cumple, saber que uno tiene que darse tiempo para poder desarrollarse de buena forma, sin duda que es importante. Sé que fue una experiencia bastante, digamos, enriquecedora porque reafirma, sin duda, la labor que uno cumple. Una vez finalizada la entrega de los diplomas, se reconoció también al director de Radio Coyhaique y Canal 4 y expresidente regional de Archie, Rocco Martinielo, por el permanente apoyo y gestiones efectuadas para lograr la ejecución de este perfeccionamiento. Además, se destacó el esfuerzo personal de cada trabajador y trabajadora, quienes con su asistencia y aprobación han demostrado que el mejoramiento de sus competencias laborales es un factor fundamental para su crecimiento profesional y personal.